Mucha gente pues a mí me decían que de hecho que por el dedo que yo no iba a poder tocar acordeón y pues gracias a Dios, pues muchas veces pues son cosas que yo la mera verdad recibí en las cuales me dijeron que no iba a poder, de hecho una vez me dijeron ¿Sabes qué viejo? Pues no vas a poder tocar acordeón, pues te falta un dedo ¿Cómo? No, oye pues si me falta uno voy a meterle a otra mano Así es, lo planteo Dicen que le meto el asaltante, dice que con todo disparaba Hola que tal gente bonita de Top Sound Records, los saluda Roberto Espinosa Y el copo Fernando Alameños de la Sierra Así es que le pedimos a todos ustedes que se queden en esta entrevista que se unan por supuesto y que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que conozcan un poquito de lo que anda sonando fuerte en el regional mexicano y me refiero a Alameños de la Sierra ¿Cómo estás Fernando? Bien, gracias a Dios, aquí andamos saludando a todos los televidentes por no decirlo de atrás del teléfono pero pues más que nada contento gracias por la invitación que nos hacen y pues aquí estamos faltan dos integrantes pero pues aquí estamos para también puedo opinar por ellos yo para ver que el movimiento pero aquí estamos se los noto a la gente Son Alameños Alameños de la Sierra eso es todo ahí tienen una rolita bien, bien perrona que yo me acuerdo que con esa rola fue un baile lleno obregón pero un bailadón, una morra bien perrona la rola ahí se le echa no va a estar, le va a estar escuchando a su esposa no, pero hace mucho tiempo ya tengo poco de casada mejor en el 2018, no me equivoco de tema por ahí en febrero por ahí, por ahí el 2018 bueno, hablando del 2018 ¿desde cuándo se formó el grupo Alameños? este, Alameños de la Sierra inicia en el año del 2008 aquí en Los Moches, Sinaloa este, en el 2008 inicia Alameños de la Sierra hacemos nuestra primera grabación en el 2009 que fue titulado El Teterete y sucesivamente vienen varias grabaciones y pues lo que corre a la pregunta que me hacen pues del 2008 y todavía está la misma agrupación los mismos integrantes bueno, en el 2008 en el bajo andaba andaba otro compañero ya de hecho en el 2010 en el 2010 en el bajo ya entraba otro otro integrante que para los que lo conocen pues es Jorge Ignacio Mechito y él entró en el bajo en el 2010 y hasta la fecha en este año 2021 ya para cerrar este 2021 pues sigue siendo la misma persona ahorita somos los tres las voces sí son las mismas ya casi 15 años en esta agrupación ¿cuál ha sido el éxito? y no me refiero a la canción el éxito de tantos años pues ya una década casi década y media ya como agrupación alameños de la sierra una carrera que muchos creen que es fácil y pues te lo podemos asegurar que no es nada fácil tantas desveladas batallar con borrachos y no, no, así lo entiendo de hecho usted mismo lo acaba usted mismo lo acaba de decir de hecho el verdadero éxito es tener esa paciencia aguantar tener la dedicatoria para seguir en la agrupación obviamente el éxito para llegar al éxito sabemos muchas veces que hay crítica es lo principal o sea hay crítica y puede haber éxito pero pues la mera verdad principalmente pues la gente te ayuda a llegar a a ser escuchado y pues estamos la mera verdad muy agradecidos primeramente con Dios estamos agradecidos nosotros por por el regalo que nos da a nosotros de pues de cumplir este sueño musicalmente de de ese anhelo que cuando iniciamos de que agarra la corioncita y que vamos por una ensayada que primero lo hacemos por hobby y hobby que que obviamente nos damos cuenta que es un negocio pero al final de negocio nos damos cuenta que es algo que la gente quiere paga por mirarte por escucharte por por escuchar tus canciones que que al final de cuentas la gente pues las hace éxito y pues la mera verdad ese es el verdadero éxito que que lograrlo lo poquito que lleves pero pero que la gente le guste que la gente le transmita que la gente llore que que tú mire la gente como chilla con las canciones pues uno lo motiva uno se le para el cuero también tocando y y pues uno entrega todo lo que lo lo que lo que sabemos hacer es así a los cuantos años Fernando aprendes a tocar la acordeón este tono fue el primero que te aprendiste y cuál fue la primera canción no son tonos son como este algo así como un no la verdad la verdad si ese es un cuento largo este no lo podemos enterar en cinco minutos no lo podemos no mejor en más tiempo en unos tres digo este es un cuento largo pero lo vamos a resumir en unas cuantas palabras así es este de hecho yo cuando empezamos la música lo que siempre he dicho en las entrevistas pues de hecho yo tocaba rock pues te dije que es un cuento largo este pues de hecho en mi familia todo se presta viene la música en mi familia tengo la mayoría de mis hermanos bueno un hermano que ya falleció pues era integrante de un grupo aquí local que pues él cantaba tocaba acordeón este otro hermano es el vocalista de Cardenal de Sinaloa una hermana que tenía que cantaba en una banda y pues yo por hermano morro pues todos somos de rancho pues nosotros si realmente nosotros somos de rancho o sea mi familia de acá de palado entre los límites de Sinaloa con Chihuahua y pues pero yo nací aquí en Mochis pues como ya lo he contado en otras entrevistas y pues a mí me gustó otro género pues de morro yo a los cinco años me vine pura de maná pura caifán caifán gams and roses y los héroes del silencio del silencio no, no ahí no tampoco pero o sea a mí me gustaba ese tipo de música y pues en la casa pues era el el rarito pues se podía decir porque en la casa que fueron Miguel y Miguel a todos lo que daba y pues yo llegaba y le ponía una rola que ya este donde salió con los aretones no, no tampoco imagínate con esta cara de indio mexicano con aretones no este no, no de hecho no ni pelo largo ni veña larga ni pintado ni tatuaje no uso ni reloj no, eso no o sea tocaba ron porque me gustaba pero el rock calmadón no como le dije al otro y la mera verdad pues el primer punto pues me pagaban los estereos de la casa pues está raro el viejón y pues de onda salista a lo mejor no eres ni de nosotros pero ha de cuenta que yo los norteños los cierreños que si se escuchaba lo que es en la casa pues yo ya me los había primaria segunda y tercera y las canciones ya me las sabía yo porque pues mi papá que para descanse pues escuchaba música y la borrachera y todo el rollo y pues pues yo empecé a ya tocaba yo guitarrita de las canciones de los que mencionaste de Maná de Ranito Verde de grupos ya del del 92 por allá bueno pues 98 porque pues son grupos del año 92 pero pues yo no tenía esa edad para tocar en ese tiempo pero pero cuando llego a tocar lo que lo que ya venía en mí pues pues para mí era bien fácil porque yo manejaba todos los capotrastos para el rojo porque es más complicadón y se te facilita un poco más y pues la mera verdad pues empezamos a hacer un grupito yo tocaba el requinto en un grupo así empecé agarré el requinto del requinto me fui a a la armonía y de la armonía me fui a tocar el bajo en otro grupo y del bajo cuando agarré el acordeón que era la pregunta de estos cuatro minutos que ya llevamos cuando agarré el acordeón pues yo dije voy a hacer tocar todos los instrumentos pues fui a sinceramente y aquí nunca lo he dicho esto a ver exclusiva exclusiva fui a aquí hay un lugar aquí en Mochis que se llama Musical Channel ajá ahí está la publicidad ahí me manda la la regalía este pues dije voy a comprar un acordeón y y haga de cuenta de que que no que mucha gente pues que lo voy a comprar y yo no había tocado acordeón y fui y compré uno baratito me acuerdo que me costó como tres mil ochocientos un sol cuatro mil pesos y un sol era un Rossetti ni Rossetti era no tenía ni marca no es cierto los Rossetti tienen marca yo lo compré aclaro con la intención de aprender como yo no sabía lo curioso que yo sabía todos los instrumentos menos el acordeón este pues yo compro un librito que vendían ahí para aprender el manual el cual el manual al tercer ya lo tiré y ya le habías agarrado no este no es esto no es mío esto no es mío dejar el acordeón de hecho me costó ahí te dije tres mil ochocientos de hecho me duró cuatro, cinco, seis días lo vendí en seis mil pesos hubo ganancia de Milaro no te dedicaste a la compra y venta de acordeón no lo vendí todo el rollo y fierro el detalle está oiga que para mucha gente que no conoce a mí me hace falta un dedo yo toco acordeón hay mucha gente que ya lo saben yo cuando yo quise aprender a tocar el acordeón yo pues tenía mi otro dedo fue un accidente que tocando pues ahí me ocurrió mucha gente saca sus historias que una vez me dijeron que hasta que me habían agarrado por allá no fue en un accidente tocando de hecho con un abanico no metiste el dedo en una aspa no así pues tenía protección y cuando yo me quise mover pues lo metí por atrás y por atrás no había protección y me jaló la mano eso fue lo que sucedió lo cual tampoco se lo he dicho a nadie porque aquí usted está sabiendo para la gente que se ha preguntado eso fue lo que me sucedió pero cuando yo tenía ese acordeón pues yo estaba completo lo cual no podía lo curioso fue que cuando yo pierdo el dedo yo todavía tocaba el bajo pero curiosamente gracias a Dios pues en una ocasión me prestaron un acordeón el que tocaba conmigo un acordeón no quería tocar y pues se abrió y me dejó un evento tirado y dije yo pues échate para acá el acordeón y yo me dejé sacar las tres cancioncitas porque no le había te acordaste el acordeón que había comprado y el manual no el manual no ahí ese manual lo tiré ese no supe nada no ni la entendí viejo de hecho yo en la música cuando yo aprendí la guitarra sinceramente les digo ahí me decían yo no sabía que era fa ni sol yo tocaba por inercia ya lo traía pero cuando toqué me acuerdo que tocó una canción y miré que a la gente le gustó y se motivó en la fiesta dije yo me motivé dije y terminé de tocar pues a lo loco me acompañaron y me dijeron hey viejón pues que escuchó machín y pues yo me fui motivado avéntate otra vez mucha gente pues a mí me decían que de hecho que por el dedo que yo no iba a poder tocar el acordeón y pues gracias a Dios pues muchas veces pues son cosas que yo la mera verdad recibí en las cuales me dijeron que no iba a poder de hecho una vez me dijeron ¿sabes qué viejo? pues no vas a poder tocar el acordeón pues te falta un dedo como no oye pues si me falta uno voy a meter la otra mano y pues le meto lo asaltante dice que con todo disparaba todo bien pero no la verdad ahí lo fui agarrando me pedí los ensayos gracias a Dios pues le dimos le dimos hasta que llegó el año grabamos mucho trabajamos muchas partes pero no a eventos grandes los cuales los cuales ahorita pues gracias a Dios han funcionado nos hemos llenado de alegría en esto de la música hemos conocido muchas cosas muchos lugares y la realidad lo que les puedo contar es de que en el 2017 cuando grabamos en el 2017 cuando grabamos ya el material de aunque no crea donde viene la el tema de mi historia entre tus dedos pues fue lo que ya despuntó de la mañez de la sierra y en eso del 2017 de 2017 fue para iniciar 2018 casi viene lo que viene siendo mi historia entre tus dedos despunta la canción de mi historia entre tus dedos aunque no creas venía también y cuando en el 2018 a partir del mes de febrero grabamos el gran tema de perfecta que la mera verdad y la mera realidad es un tema que no se iba a grabar y lo metimos como último recurso como retaque dicen los músicos y gracias a Dios ese retaque funcionó es un cover realmente cambiándolo de perfecto un cover perfecto que a la menos la mera verdad o sea se escuchó de que la grabó fulano todos grabamos sabemos perfectamente que ese tema es un tema que salió de un grupo que se llama Mirando un grupo argentino lo cual se hiciera una banda se hizo norteño pero pues no funcionó a nosotros como le pudo haber funcionado a otros y pues la mera verdad yo he entrado ahorita a Youtube y en el 2021 quien sigue escuchando perfecto sabemos que son varios años y pues la mera verdad llegó a un momento en que cada año nos caemos de la canción como la piden pero pues es algo que la gente se motiva y nosotros lo hacemos con mucho gusto para ellos luego viene el otro tema que pues despuntó pues ya vienen más temas y ahorita pues lo más reciente pues lo último que se la boque es un tema de que ha escrito este Antonio Vilar y con compañía de otros actores que la de Prometiste es un muy buen tema y que la verdad pues ha funcionado hasta el momento ya lleva en funcionamiento los arreglos de la canción es que los hace usted yo los hago porque ya ves que son baladas acústicas como la de Perfecto creo que es balada acústica para hacerla para hacerla alza ya alcanza de Campirano yo creo que está chingón pues está chingón pues la mera verdad de hecho esa pregunta me la hizo una vez un locutor allá en Ciudad Juárez me comentó sobre eso y yo le dije mire le dije hay personas que verdaderamente le dije como en el género cierreño gente de rancho pues nunca van a escuchar perfecta con Miranda pues o sea hay que ser realista hay personas que nunca van a escuchar un tema de maná porque pues sinceramente esa gente no escucha maná y es como si yo ahorita me dijera no pues es como a lo mejor nunca nosotros podemos llegar a una parte a tocar la España y maná si va es un ejemplo pero y nosotros tratamos a mí se me prestaba por el cuando tocábamos rock pues haz de cuenta que yo buscaba ya buscaba los tonos este tono lleva y y sacábamos el tema gustaba lo que si está lo que si se tiene que hacer en un cover es que tienes que tratarlo dejar lo mejor que se pueda porque lo primero que va a recibir un cover es crítico siempre puta ya la echaron a perder y ahí verdaderamente te das cuenta que hay gente que te defiende el cover porque porque hay gente que no escuchaba el verdadero cover de donde viene no se ni donde a nosotros nos han dicho que se ha sido composición de nosotros gente que no conoce pero no más la nueva generación ese es otro muy buen tema porque que tú sacas ahorita un cover y la gente de 30 40 años pues ya te dice no pero hay gente que viene ahorita estudiando tu música de 16, 17, 18 años hay muy buenos temas a lo mejor que nosotros grabamos en el 2010 que ahorita nosotros los hemos revivido un tema que grabamos que fue el de para no ver tema que nosotros lo grabamos en otra agrupación pero ahorita nosotros lo hicimos porque hay gente ahorita que que los que te estoy hablando hoy si usted como serían como 13, 14 años ya de agrupación imagínate una persona que tenía 8 años pues ahorita tiene sus 18, 20, 21 años y ahorita ya es público tuyo o sea nosotros tenemos que cuidar la gente que va más adelante y la gente que va entrando claro, claro y eso se tiene que cuidar siempre para que puedan meter los 3 mercados ¿quiénes son los 3 mercados? gente joven la gente del medio y obviamente tratar de meter gente de buena música ¿qué es lo que escucha la gente ya de arriba de los 40? buena música puro corrido caro y llégale con con este el abón por el abón o de ustedes no, pues ya cansanle como pues son un montón pura de chalino ¿cómo se preparan ustedes antes de salir al escenario? me refiero a física o mentalmente para tener cautivo a su público porque siempre que vemos o que asistimos a un baile de ustedes siempre la gente está prendida desde que ustedes ya se están subiendo al escenario pues más que nada como le comento usted sabe que en todo en todo trabajo en todo en este trabajo de la música pues tiene que haber disciplina y algo que se nos enseñó desde que estábamos en la escuela y mucho agarramos el rollo y muchas veces pues uno no lo agarramos pero hay una disciplina antes de que haya un equipo de trabajo de alameños de la sierra antes de salir nosotros pues tenemos un equipo de personal que se dedica a la pirotecnia personal que se dedica a que todo esté bien en el área del de ahí del templete del escenario y de la plataforma y pues ellos se encargan más que nada de que todo esté bien para nosotros salir nosotros obviamente meditamos este le agradecemos principalmente a Dios por el evento en el cual estamos este salimos y así nos preparamos con con la mera verdad nosotros preparamos el inicio solamente el inicio obviamente sabemos lo que tenemos que hacer sabemos lo que tenemos que tocar salimos en la cuestión de que yo hago lo que yo sé tú haces lo que tú haces y tú haces lo que tú haces tú no te enfoques en lo que yo hago ni tú no te enfoques en lo que yo hago tú sé quién eres y yo sé quién yo soy tú disfruta lo que tú haces de hecho eso se platica o sí se platica disfruta lo que tú haces recuerden que nosotros somos tres y adelante es mucha gente y de allá nomás miran tres y nosotros miramos mucho es diferente todo el tiempo ese aspecto va a ser diferente pues ahí primeramente nos recomendamos a Dios de que todo salga perfecto y pues gracias a Dios todo sale bien y no todo el tiempo vamos a hacer las cosas muy bien pero si salen bien y hacemos como te comentaba lo primero los primeros tres cuatro temas pues ya están para lo que es el principio de ahí nos vamos fluyendo nosotros cualquiera además se va dando no pues sí traemos un alrededor de temas alrededor de unos 10-15 temas que sí tenemos que tocar pero pues muchas veces como yo pues es que a mí no me gustan las palabras vengo porque quiero escuchar el corrido fulano o yo quiero escuchar porque me gusta la cumbia y muchas veces tú notas en ese repertorio y sabemos que hay gente que pues se va molesta pues mucha gente que gusta yo quería escuchar ese tema de hecho a mí me tocaba cuando yo en mis tiempos iba a mirar el grupo y pues pues ya se le pide ¿sabes qué? o al final un popurrí ¿sabes? hay tres, tres, cuatro, cinco, seis canciones dice que el coronado corrido desde un par de los de 40 y pues vámonos recio y ya lo último pues se hace un popurrí pero pues tratamos de de hacer las cosas bien desde que estamos en el escenario desde tratar de hacer las cosas bien con disciplina tanto hay tanto hay en eso de que como hay muchos de los grupos que yo respeto y todo cada quien es de su chamba donde pues hay mucha gente que el tequilita que saca el movimiento de hecho en nosotros no se permite nada del colar muy bien pues como siempre lo hacemos Rubén cada entrevistado tiene que comentar su capelazo dijo que iba a ser la segunda no le vamos a hacer un casito porque no me lo dijo un camarada por acá pero pero pues vamos a hacer el intento tan pronto yo te vi no podré descorrer y el amor a primera vista funciona después de amarte comprendí que no estaría tan mal probar tu tramita no me importó si arruinaríamos nuestra amistad no me importó ya que más da ahí quedamos eso pues ahí está muchas gracias muchas gracias gracias a ustedes más que nada gracias por el espacio principalmente porque por más de ustedes pues vamos a llegar a mucha gente y ahí para la gente usted compártela ahí la eso la transmisión sería video entrevista video entrevista toda la gente que hay por su canal de youtube topson record así es así es topson record ahí para que los identifiquen y para que sigan a la página para que por medio de esa página puedan ver esta entrevista exclusiva y muchas gracias a toda la gente que ha apoyado nuestra música lo hacemos de mucho corazón no somos los músicos perfectos no sabemos cantar muy bonito pero mientras a ustedes les guste nosotros lo hacemos con muchas ganas y pues un saludote para toda la gente para cada persona que viene esta entrevista les mando un fuerte abrazo y sigan apoyando la música de la mañez de la sierra y sigan apoyando la página de nuestros amigos topson records eso a la mañez de la sierra topson records saluditos y sigan en ¡Gracias!